Hola, hola mi Wix, ¿cómo estás? Bienvenida nuevamente. Como ves aquí te voy a revelar ese fantástico y maravilloso secreto de la tribu de una aldea china llamada Re Yao, que es de crecer y crecer el cabello como Rapunzel. De hecho están colocadas en los récords Guinness como las mujeres que tienen el cabello más largo en el mundo. ¿Te puedes imaginar eso? Increíble, ¿cierto? Cierto, ahora sí te voy a hablar de cuáles son los maravillosos beneficios del agua de arroz para nuestro cabello. Uno de los principales beneficios del agua de arroz para hacer crecer el cabello es gracias al inositol. Este carbohidrato que ayuda a la reparación del cabello. El inositol actúa en el cabello hasta después de haberse enjuagado, protegiéndolo de las agresiones externas como el sol, la manipulación diaria y la contaminación y también de los daños químicos actuando como una barrera protectora. Si tú que me estás viendo y deseas tener el cabello más largo, fuerte y saludable y estás pensando en pasarte al lado curly, también te vas a poder beneficiar de estos maravillosos e increíbles resultados del agua de arroz en tus cutículas y en tu cuero cabelludo. Y por último amigos, los maravillosos aminoácidos que contienen el agua de arroz le brindan al cabello suavidad, hidratación, brillo, elasticidad y fortaleza. ¿Qué más le podemos pedir al agua de arroz, cierto? Quédate por favor hasta el final del vídeo porque ahora te voy a ir contando cómo me fue, todos esos datitos y al final del vídeo te voy a dar mis impresiones para que tú también lo puedas utilizar en casa y sacarle el máximo provecho. Aquí abajito en la cajita de información te voy a dejar todo el link con un post súper completo en mi blog donde hablo más a detalle, ¿ok? Pongámonos malitos a la hora, ¡ya! En la primera opción tomo dos tazas de agua con dos tazas de arroz, enjuago y lo coloco en un recipiente bien cerrado, así como lo ves. Si tienes alguna tapa también puedes utilizar una tapa. Pasada los 30 minutos está listo para utilizar el agua. En la segunda parte lo que voy a hacer es que coloco el agua de arroz y lo dejo fermentar cerrado previamente por 24 horas hasta que esté como avinagrado y lo utilizo para el día siguiente como tónico. Y como última opción está utilizar el agua de arroz, dos tazas de agua por dos tazas de arroz y lo vamos a dejar hervir por un periodo de cinco minutos, luego de eso retiramos el agua, esperamos hasta que esté en frío y podemos colocar como tónico. Cualquiera de estas tres formas se puede dejar en el refrigerador por dos semanas. Ahora te voy a contar cuál es mi forma preferida y cuál es la que funciona, ¿vale? Hola y aquí les muestro la fecha que es lunes 30 de julio. Hoy es el último día utilizando la maravillosa agua de arroz. Ha sido fantástica, me dejó el cabello súper suave, sé que con el secador me ha encantado el resultado, amigües, miren esto. Y que vamos a terminar esta reseña. El primer día, amigües, yo agarré el agua de arroz, lo apliqué unos minutos y lo enjuagué. El cabello quedó súper suave, manejable, brillante, me encantó cómo se sentía la suavidad de mi cabello. En el segundo día ya no lo había enjuagado, lo había dejado en el cabello. Sí sentía como que en las raíces el cabello estaba un poquito más duro de lo normal, mientras que en medios y puntas el cabello estaba súper suave. No me pareció mal, pero no fue mi opción favorita. En el último día yo utilicé la infusión que tenía ya las 48 horas. Aquí, amigües, el cabello estaba horrible. Las raíces estaban que no se movían ni para un lado ni para otro lado. Y eso sí, los medios y puntas estaban suaves. Cuando se da un proceso de fermentación, hay mal olor. Porque hay bacterias y microorganismos que no vemos y esos como que producen esa pestilencia. O sea, yo lo aguanté, yo lo coloqué, me lo quedé. Yo tuve que el día siguiente, al cuarto día, lavarme el cabello porque era espantoso el olor. De la forma que te recomiendo que lo utilices para que veas sus resultados es enjuagando el agua de arroz blanco. Si utilizas el agua de arroz integral no vas a tener los mismos resultados, ya que el inocitol sale del arroz blanco. Aunque hay varios tutoriales, nadie ha visto que ha comentado ese dato que es súper importante para el crecimiento del cabello. Si funciona, yo lo estuve utilizando como por tres meses y vi resultados espectaculares en mi cabello. Así que, amigües, espero que te haya gustado esta reseña, review, tips, consejitos. Me dejes todos tus comentarios aquí abajita en la cajita de información. Me cuentes qué te ha parecido este video. Te mando muchos besos, bendiciones y nos vemos hasta el próximo video. Bye! Chau!